Samuel García es uno de esos políticos que llegaron a los cargos públicos y que no se van a despegar de ellos hasta que se hagan igual de viejos que Bartlett que ha vivido toda la vida de eso o que el mismo López que toda la vida ha estado viviendo de la gente del pueblo es verdaderamente infumable el tipejo y va a pretender obviamente perpetuarse en el poder por él mismo y también por su esposa es probable que la gente de Nuevo León cometa la estupidez de votar por la niña hueca esa y por él con la ayuda más bien del delincuente Samuel García desde la gobernatura del estado es muy probable que gane la alcaldía de Monterrey y después de eso asaltar a otro cargo y él publica este mensaje entiendo que es como mensaje de fin de año algo así en donde dice que va a seguir en lo mismo dice que 2023 fue el mejor año para Nuevo León y que él es el mejor gobernador que ha tenido en la historia del mundo mundial Nuevo León pero además amenaza con que nos vemos en 2030 porque va a intentarlo otra vez es el que habla de la vieja política pues la vieja política es la que hacía eso perpetuarse en el poder cargo tras cargo tras cargo y dice que él es diferente pero va a hacer exactamente lo mismo la verdad la gente de Nuevo León yo no sé qué tenía en la cabeza cuando escogieron a este pasguato escúchelo además de que cae muy mal es bastante pesadito el tipo arrogante engreído muy sangrón ha sido con y a pesar de la vieja política que todos los días me mete el pie en el congreso en la fiscalía en transparencia en la auditoría superior y en el poder judicial está en sus manos ayudarme para sacar a la vieja política y que otros poderes organismos autónomos que hoy nos dificultan puedan ser aliados de Nuevo León aliados del gobierno del nuevo Nuevo León y seguir resolviendo los temas que nos preocupan yo hoy les digo se los firmo que si este 23 fue el mejor año no tengo duda que con su ayuda en junio 24 25 y 26 van a ser aún mejores porque ocupo aliados que en lugar de que me distraigan con peleas banales y tribunales nos pongamos a jalar por ustedes por Nuevo León yo creo firmemente que viene lo mejor para Nuevo León estoy seguro que el año que entra va a ser igual lo mejor que este a ver si ya me llega la parejita samuelón y ya empezamos a producir carros eléctricos y se sigue este movimiento imparable hoy sí les digo que ya los jóvenes sembramos el sistema que voy a ser el gobernador más joven en la historia de Nuevo León y el gobierno más eficiente y el mejor que ha tenido Nuevo León para mandar un mensaje a México que los jóvenes somos mayoría y si podemos y lo vamos a lograr pero es paso a paso 24 27 y nos vemos muy próximamente en el 2030 ánimo y para atrás ni para agarrar vuelo arrancate Nuevo León